de mañana ¿Qué nos tiene? Esto... Vamos a ver si lo encuentras Yo pienso que la... Eh... Hay una efeméride que vale la pena que se dedique un comentario que es el... La conmemoración de un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Gracias Proclamada por las Naciones Unidas en el año de 1948 Como... Como un fruto de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial que fue la continuación si se quiere de la Primera Guerra la cual dio lugar que se celebró de 1914 a 1919 y que dio lugar a la conformación de la Sociedad de Naciones con el objetivo aparente o supuesto de que no se volviera a entrar en guerra y sin embargo no sirvió de nada a 20 años después otra vez se estaba peleando se termina en la guerra viene en estos juicios de Nuremberg viene en las Naciones Unidas y producto de la degradación que fue llevado el ser humano durante esta guerra básicamente por el nazismo y el fascismo uno encarnado en Hitler y otro en Mussolini las Naciones acordaron votar este instrumento que debo decir para los menos duchos que no es un instrumento de aplicación obligatoria en el sentido de que no es un tratado es simplemente una declaración de derechos pero se hizo con la intención de que sirvieran como parámetro como guía para que todos los estados le dieran preeminencia a este tema de los derechos humanos en la República Dominicana básicamente esto encuentra una concreción a partir del año 2010 concreción digo en el sentido de aplicación constitucional porque aunque los derechos humanos muchos de ellos figuraron en nuestra primera constitución y han estado siempre en la constitución la constitución durante mucho tiempo no fue aplicable por los jueces de la República Dominicana no fue aplicable porque en República Dominicana lo que se utilizó siempre fue el positivismo jurídico el positivismo jurídico lo que te plantea era la primacía de la ley por encima de la constitución lo que el legislador decía era la ley y el racionalismo jurídico te planteaba que los jueces eran la boca de la ley entonces como antecedente a esa constitución que se votó aquí en el 2010 hubo una resolución la 19-20 de la Suprema Cota de Justicia que en cierta manera aperturó el seguimiento de los derechos humanos cuando reconoció un recurso de amparo un recurso de amparo durante el proceso de un recurso de casación fíjate que cosa tan rara se hizo en República Dominicana se daba como si era un recurso de casación y delante de ese recurso se interpuso un recurso de amparo que no existía y a raíz de lo contenido en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos se le dio una salida y a partir de ahí fue que se interpuso el recurso de amparo un recurso de casación lo que pasa es que él le está hablando para abogados no, no un recurso de casación es un recurso extraordinario que existe en la mayor parte de los sistemas jurídicos que es un recurso es lo que conoce la Suprema Corte de Justicia es extraordinario porque no es obligatorio y básicamente lo conoce la Suprema Corte de Justicia pero simplemente para juzgar el derecho no para juzgar los derechos es para decir si el juez aplicó bien o mal el derecho entonces es como un recurso de control sobre la aplicación de la ley que tiene la Suprema correcto entonces de lo que se trata es de que nosotros tenemos un catálogo de derechos que se discute en academias y todo si solo los derechos humanos son todos derechos fundamentales o si o no hay una divergencia con relación a eso cada día o cada cierto tiempo se incorporan nuevos derechos a partir de la segunda guerra mundial cuando se desarrolla o comienza a desarrollarse ese movimiento llamado del neoconstitucionalismo surge lo que lo que hoy se llaman derechos de tercera y cuarta generación cosas que antes no se tenían como derechos humanos porque la prácticamente los derechos humanos eran básicamente aquellas cosas que estaban muy relacionadas con el ser humano pero ahora hay cosas que lo están pero no tanto es lo que es lo que tu profesor Eduardo Jorge llama derechos personalísimos no sé si lo ha oído hablando claro el problema de los derechos es que los derechos son una conquista burguesa básicamente producto de la revolución francesa y los primeros derechos eran el derecho a la vida el derecho a la libertad y el derecho de propiedad la pequeña burguesía de Torona en Francia a la monarquía y entonces no es el pueblo en realidad un derecho como el derecho de propiedad que no es considerado como Ferragioli como tal porque tu puedes disponer cada vez que tu quieras y una de las condiciones esenciales en el derecho de propiedad es que es su indisponibilidad tu no puedes disponer de un derecho de propiedad y en función de eso Luigi Ferragioli dice que el derecho de propiedad no es un derecho fundamental lo que quiero confirmar o reafirmar o tratar o debatir aquí es la eminente importancia que tiene en cualquier país y sobre todo en República Dominicana que aunque existan los derechos fundamentales en la constitución se haya creado un tribunal constitucional como guardián de estos derechos como guardián de la constitución y básicamente de la concesión de esos derechos esto va sumado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es la intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando existe un conflicto de derechos humanos entre la constitución de la República Dominicana y la Convención Americana de Derechos Humanos prevalece la norma que favorezca más a la persona que se ve afectada por el derecho aunque hay gente que piensa la gente la constitución dominicana está por encima de la convención y bueno tienen el mismo rango de lo que se trata es que en virtud del principio promine cuando hay una más de una norma que protege un derecho aún sea la norma de carácter infraconstitucional esa es la que debe aplicarse porque es la que protege más el derecho que está poniéndose en juego del principio del 74.4 claro cuando mucha de la gente que está aquí posiblemente no se recuerda tú sí lo recuerdas y que antes la policía iba un sargento cualquier y te agajaba preso un viernes y el lunes era que te soltaban o te presentaban a lo que se yo quien la gente se podía meter a tu casa a cualquier policía a cualquier hora a cualquier gente lo detenían sin o se va a hacer ninguna garantía hoy esas son cosas del pasado y que nosotros las vemos como normales pero son frutos realmente de que hay un tribunal constitucional y de que hay un estado constitucional de derecho todavía todavía sucede hoy sí lo que debió de suceder lo que debió de erradicarse hay eventos que el sistema admite como tal para negociar y es el caso que yo expuse aquí y he criticado sobre la ley de derecho de autor que por el simple hecho de que una persona no asista a una a una cita citación a una comparecencia simple para hablar sobre el tema el fiscal emite una orden de arresto prácticamente no de conducencia no pero lo arrestan entonces cuando pero eso es una cosa es lo que dice el derecho y otra si se presenta si se presenta se produce la reunión y sale libre esa conducencia tiene vigencia hasta que se cumpla la diligencia que ella enmarca cuando se cumplió que es tu presencia en el lugar ya pues mire yo tuve que negociar y el fiscal se dio a la huida no hubo quien lo admitiera porque simplemente era que ya su presencia liberaba y permaneció hasta que no buscó cuarto con los abogados lo 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 sometiste al tribunal disciplinario del ministerio público lo tenemos hay dos casos ya no pero lo que quiero decir hay que ejercer los derechos lo que pasa es un abuso el funcionario es un abuso que está sometido si la conducencia es eso es un abuso todavía se hace ese abuso la conducencia es la conducencia es para para tu presencia exactamente y punto llegaste al lugar traído por un policía ya terminó ahí ya yo digo le dieron prisión a lo que me estaba refiriendo cuando decía que un policía podía agarrarte un bien solucionaba un préstamo no no una deuda agarrarte un bien para soltarte un lunes es que tú no tenías una un medio jurídico para salvaguardar esa acción hoy si te agarran un bien y el domingo no te han soltado ya tú puedes poner un recurso para que te suelten el recurso de Abacorpus entonces hay medios y hay recursos que protegen los derechos humanos el hecho de que en un momento dado un funcionario de la justicia o del ministerio público cometa un desliz y el abogado no sepa cómo enfrentarlo por medio de una acción constitucional no quiere decir que no se están cumpliendo con los parámetros que tal vez son los derechos humanos porque el problema es que el recurso está ahí si usted no sabe usarlo bueno eso es un problema suyo pero el derecho está ahí para las abogadas una tarea pendiente dentro del tema de los derechos humanos son los derechos de segunda y tercera generación aunque sea referencia amado porque tiene que ver con los derechos sociales con acceso a la vivienda con educación y todos estos temas que aunque tengan un carácter progresivo en el sentido de que después que se admite un derecho no puede eliminarse sino que tienen que avanzarse y mejorarse su cumplimiento no es tal porque depende de la disponibilidad de recursos que tenga el Estado y eso no lo fiscaliza nadie en ese sentido estos derechos sociales y de segunda generación entra dentro de la categoría de poesía constitucional porque algo que sí algo que no tenga la ciudadanía en las instituciones en la capacidad de poderlo solventar de poderlo vincular realmente no tiene una aplicación eficiente son derechos que no tienen uñas bienvenido la declaración universal de los derechos humanos que cumple un aniversario más y que en su preamblo tú me puedes ayudar decía la libertad la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los valores iguales inalienables de todos los miembros de la familia humana el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de balbaria ultrajante para la conciencia de la humanidad se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión comenzaba un noticiero de mañana